Esa es acá, por lo general, ese ya me trae lo que es una parte de documentación. Es toda la parte del Security Knowledge Framework. Aquí, como ves, incluye lo que es la documentación. Como es algo bastante sencillo de utilizar, entonces la documentación como tal no es mucha. Pero puedes buscar en GitHub. Claro que sí, con gusto les puedo brindar la presentación. Al final. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por participar, por habernos compartido, por haber sacado el tiempo, por enseñarnos todos estos nuevos métodos y compartir y contribuir con la comunidad latinoamericana y mundial, porque hay gente como de España, de Europa. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan, que han sacado un tiempo para estar aquí con nosotros. En este OVAS Latam at Home. Espero que se estén cuidando todos en casa, que se estén guardando, que se estén cuidando las medidas de restricción de cada uno de sus países. Esto es una situación bien complicada para todos, pero bueno, juntos salimos todos de esto. Y aprovechamos los espacios para tener este tipo de actividades, este tipo de integraciones con personas alrededor de toda Latinoamérica y unirnos como continente y como comunidad alrededor de un proyecto de estos como es el OVAS. Entonces, Raúl, nos queda más sin decirte, muchísimas gracias por participar, por compartir con nosotros. Espero que te quedes para ver las otras charlas y seguir compartiendo con nosotros. Ok, muchas gracias a todos y saludos. Bueno, siguiendo entonces con la agenda, vamos bien, vamos a darle el paso a Armando Rodas, ingeniero en informática, ahora como consultor en seguridad informática. Cuenta con varias certificaciones como son ITIL, CPT, CPT-EH y ISO 27000. Y también es uno de los líderes del capítulo OVAS de San Pedro Sula en Honduras. Él nos viene a hablar de OSIM, técnicas de reconocimiento en un test de penetración, bueno, un test de intrusión. Bueno, Armando, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros y por sacar el tiempo y querer compartir. Hola, muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches. Solo les consulto, ¿me escuchan y logran ver mi pantalla? Vamos a ver qué responden en el test de YouTube, que estamos un poquito con delay. A ver qué dicen, si ya pueden ver la pantalla o ya pueden escucharlo. Vamos a esperar un momento. Ok, listo, perfecto. Estamos bien, Armando, todos tuyos. Muchísimas gracias y bienvenido. Ok, bueno, bueno, gracias. Creo que la introducción pues fue muy satisfactoria. Pues mi nombre es Armando Rodas, también soy de Honduras y soy ingeniero en informática. Y actualmente pues me desempeño como consultor en seguridad informática y cuento algunas certificaciones por ahí. Y pues para el año 2019 nosotros iniciamos una iniciativa de poder evangelizar sobre la parte de seguridad informática, ciberseguridad en la región porque Honduras le hacía falta. Pues entonces, yo soy parte de uno de los líderes del capítulo de San Pedro Sula y pues ahí estamos enseñándole a los jóvenes y a toda la población, verdad, que se quieran unir a este proyecto de código abierto, que es muy interesante y bien entretenido. Pues antes de todo, pues a mí me gustaría hacer un descargo de responsabilidades por aquí. Voy a hacer un disclaimer, que toda la información incluida en este medio tiene fines educativos y profesionales. En ningún caso, Owas, ni mi persona, como yo, Armando Rodas, no nos hacemos responsables del mal uso de esta información. Y pues, mi charla, pues voy a hablar un poco de OSINT y lo he titulado como técnicas de reconocimiento en un test de intrusión. Este tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando sos un consultor o sos un book bounty hunter, te preguntas, bueno, ya tengo el dominio, ahora ¿cómo voy a proceder para encontrar más información de esta empresa? Pues eso es lo que vamos a ver un poquito hoy y vamos a tratar de que quede un poquito más claro y que despierte la curiosidad de todos ustedes para que aprendan un poco más. Pues los objetivos de esta charla, pues vamos a conocer sobre la investigación en fuentes abiertas, lo que es OSINT. Vamos a mostrar la importancia del uso de OSINT durante la etapa de reconocimiento en una prueba de intrusión. Esa es la etapa fundamental durante el desarrollo de una prueba de intrusión o un PENTES o un ethical hacking, como lo llaman en su región. Vamos a demostrar cómo se realiza el reconocimiento de nuestro objetivo haciendo uso de OSINT. Bueno, esos son mis tres objetivos, ¿verdad? Y vamos a comenzar con un par de preguntas un poco retóricas. ¿Te has preguntado qué tan grande es Internet o qué tan expuesta está tu información? Pues vamos a ver un poco de historia. Todos sabemos que el Internet pues nació en 1969 como un proyecto del gobierno de los Estados Unidos. Y pues este es un proyecto que a la fecha, si miramos las estadísticas, es un proyecto súper enorme. Hablando tecnológicamente, ya contamos con 4.574.150.134 según una fuente que es Internet Word Stacks. Y pues, ¿qué hay de los riesgos? También he consultado alguna fuente como World Economic Forum, donde hacen un reporte anual, en este caso para el 2020, sobre los riesgos globales. Y pues, si podemos ver por acá, toman en consideración los riesgos sobre ciberataques, ciberamenazas y todo lo que está relacionado con las nuevas tecnologías de información. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque viene un punto muy importante en el que voy a hacer un poquito más de énfasis, que es en la parte de qué es un test de intrusión. Pues, bueno, ¿por qué les mencioné lo anterior? Porque las empresas hoy en día están buscando personas capaces de actuar como un hacker. Tenemos que también definir bien la palabra hacker contra cibercriminal o ciberdelincuente. Pues, un hacker actuaría de manera ética para tratar de vulnerar las vulnerabilidades existentes en una organización o en una empresa. Y en este caso, pues, también existen algunas empresas que te pagan recompensas por encontrar vulnerabilidades. En este caso, HackerOne o BookCrowd. Pues, hablando un poquito más de un test de intrusión, pues, este tiene fases. Y uno de los más importantes es la captura de información o lo que bien llamamos, como bien lo conocemos, como el ricón. Y, ¿por qué hago énfasis en esto? Pues, en el ricón, cuando hacemos una auditoría externa sin conocimiento de caja negra, pues, tenemos que hacer uso de fuentes abiertas. En este caso, como esos Synth. Luego, pues, existen tipos de auditorías. En este caso, pues, como les mencionaba anteriormente, existen de caja blanca. Eso quiere decir que tu cliente te va a decir, bueno, mira, estas son todas mis direcciones IP, todos mis dominios y subdominios. Ahí los tiene, testéalos. Eso significa caja blanca, que me brindó toda mi información. Cuando es caja gris, yo lo podría considerar como un 50-50. Me dice, me podría decir el cliente, por ejemplo, mira, quiero que investigues en internet qué puedes encontrar. Y después hacemos un match con esa información. Entonces, vengo yo, utilizo Synth o algunas otras técnicas de reconocimiento, ya sean pasivas o un poco más intrusivas. Y recopilo todo lo que encuentro en internet y luego vengo con mi cliente y le digo, bueno, tengo todo esto. Y hacemos un match para ver si en realidad es lo mismo o si encontramos más información expuesta en internet. A eso hacer referencia es un tipo de auditoría o penteza de caja gris. Y también existe de caja negra. ¿Qué significa esto? Que nosotros no vamos a tener ningún conocimiento de la infraestructura, de la organización. En este caso, pues, nos va a tocar solitos investigar en internet. En este caso, Synth, que es un tema que estoy hablándoles ahora. Pues eso serían los tipos, ¿verdad? Luego viene una pregunta interesante. Bueno, ya me has hablado que es Synth. Ya hemos visto en algunos talleres buenísimos durante esta semana y nos han mencionado de lo que es Synth. Pues, yo puedo definir Synth como Open Source Intelligence. Aquí tenemos que quedar claros que OSYN no significa Open Source como el proyecto de código abierto, Linux, GNU, Linux, etc. No. En este caso es un sistema para recopilar información de fuentes abiertas. Hay un punto bien importante aquí. Porque en algunos casos no es de tan todo fuentes abiertas. En algunos casos, pues, tienes que pagar una cierta cantidad a algunos servicios para que te brinden información. Luego, pues, vamos a definir qué es una fuente abierta. Una fuente abierta es cualquier vía de la que podemos obtener datos que sea accesible y pública. En este caso yo les he puesto algunos ejemplos por ahí. Y yo puedo obtener datos desde Twitter, desde Google, desde Bing, desde un buscador que se llama Yandex, desde Chodan, desde Hunter, etc. Bueno, pues, ¿cuál es la importancia de OSINT? Bueno, pues, aquí nosotros podemos recopilar múltiple información, ya sea para el sector de ciberseguridad, comercial, para investigación civil, etc. Pues, alguien se ha tomado la molestia de por ahí de poder crear un OSINT framework que lo pueden consultar. Por acá les tengo la fuente. Lo pueden consultar. Y, pues, ahí pueden encontrar un poquito más de información y se van a dar cuenta qué grandioso y genial es tratar de investigar un poquito más en este tipo de información disponible para nosotros en Internet. Bueno, tengo un pequeño ejemplo. Si nos vamos a Chodanque, creo que todos conocemos que Chodanque es un buscador de Internet de las cosas. Y hacemos una simple búsqueda que nos muestre un screenshot y que nos muestre que haya sido comprometido por ransomware. Pues, si miramos por acá, dice, all your data has been encrypted. ¿Qué significa esto? Pues, hemos identificado un servidor que está expuesto en Internet y que ha sufrido de un ataque de ransomware. Luego, por acá, pues, si se fijan, esta búsqueda me mostró 12 resultados. En, yo estoy por Honduras y si miro aquí en la región, dice que ha encontrado uno en este país por aquí. Luego, pues, otro pequeño ejemplo. En programas de recompensa como HackerOne o Bulltrap, los hackers escriben unos write-ups y en este caso podemos ver cómo este usuario ayudó a Samsung en este caso a prevenir o proteger sus repositorios en producción haciendo uso de un buen reconocimiento. Luego, pues, viene lo más importante, que es el caso práctico. En este caso, pues, vamos a hablar un poquito de hacer un reconocimiento a nuestro target. En este caso vamos a tomar GitHub y vamos a hacer un ricón. Al principio les comenté un poco que existen dos tipos de ricón. Uno pasivo y otro un poquito más intrusivo. Pero con estas herramientas que están públicas en Internet, pues, solo vamos a hacer un poco pasivo. Nada de intrusivo. ¿Por qué? No tengo las posibilidades de hacerlo en estos momentos, ¿verdad? Y, pues, acá el target, como les comentaba, es GitHub. Y el objetivo, vamos a tratar de encontrar subdominios y direcciones IP. Bueno, algunas de las herramientas que vamos a utilizar y son muy recomendadas por buscadores de bugs en HackerOne o BootCrap, etc. ¿Verdad? Algunas de ellas son DNS Dumpster, SRT.SH, Google Docs. Una muy interesante que hace poco la descubrí y es muy buena. Se llama RapidDNS. Y hay otra, pues, Tensys.io, que también es un buscador, es un buscador muy similar a Chodam. Bueno, vamos a comenzar, pues. De entrada vamos a, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, en nuestro buscador vamos a poner DNS Dumpster. Facilito. Acá, pues, en la caja de búsqueda vamos a colocar el dominio, en este caso para GitHub.com. Y nosotros le vamos a dar Search. Vamos a hacer un query a ver qué nos identifica. Y, pues, ustedes pueden ver por acá lo más interesante que andamos buscando ahorita son dominios y subdominios. En este caso, pues, los datos son extensos. Podemos ver que hemos encontrado múltiples direcciones IP, múltiples dominios a subdominios. Luego, otra herramienta que es muy utilizada, se llama CRT.SH. ¿Qué es esta herramienta? Pues, esta herramienta nos sirve para consultar el histórico de certificados digitales. En este caso, SSL, STLS, etc. Entonces, ¿cuál es la desventaja de esta herramienta? Que algunos de estos hosts ya no se encuentran activos en internet. Pero es muy buena porque nosotros aquí podemos encontrar una gran cantidad de subdominios. ¿Y cómo hacemos esto? Pues, sencillo. Tiene una caja de búsqueda. Y ahí solo colocamos GitHub.com. Le damos Enter y nos da como resultado toda esta data que logramos ver aquí en pantalla. Luego, pues, la herramienta que les comentaba, que sí me alegro un poco porque es muy buena. Se llama RapidDNS. Igual, aquí el sencillo está libre y gratis en internet para que nosotros podamos hacer nuestras consultas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solo vamos a colocar GitHub.com. Vamos a hacer un query. Por aquí, si se fijan por acá, pues, algo gracioso lo he borrado. Por ahí, cuando ustedes visiten el sitio web, se van a dar cuenta por qué lo he borrado. Entonces, al hacer el query, si se fijan, pues, esta herramienta es una súper herramienta en este caso para mí. ¿Por qué? Porque ha encontrado 70,498 registros para GitHub.com, los cuales yo puedo exportar en un archivo CSV y hacer uso de ellos. Entonces, ver qué tienen expuesto en internet, encontrar más fallos, más vulnerabilidades, etc. Luego, pues, viene Google. Un usuario normal en Google escribe textos, hasta textos demasiado largos. Pero un hacker utilizaría Google Dorks. En este caso, si ustedes se fijan por acá, yo estoy haciendo una búsqueda con un Dork. Esto se llama Google Dorks. Estoy colocando Psyche, dos puntos, asterisco, punto GitHub, punto com. ¿Qué significa esto? Que me encuentre todo, que haga una búsqueda y me encuentre todos los dominios y subdominios pertenecientes a GitHub, punto com. Luego, pues, si miramos el resultado de búsqueda, pues, podemos identificar que nos dio un poquito más de información. En este caso, podemos identificar un subdominio que se llama shop.githack.com, otro subdominio que se llama page.githack.com, otro subdominio que se llama resource.githack.com, otro subdominio que se llama education.githack.com. Bueno, entonces, solo les he mostrado un Google Dorks por ahí, pero ustedes no se preocupen. Hay algo que se llama exploit database. Ellos ahí también almacenan gran cantidad o tienen una gran base de datos de Google Dorks. En este caso, solo colocan en Google, Google Hacking Database y listo. Ahí van a encontrar gran cantidad de Dorks para que hagan un poquito más de búsquedas avanzadas en Internet, ¿verdad? Haciendo uso de Google. En este caso, pues, también no hay que limitarlo solo a Google. También se puede hacer Bing Hacking con el buscador de Microsoft. Bing. También podemos hacer búsquedas en YouTube utilizando Dorks, etc. Luego, pues, viene una herramienta muy interesante que se llama Census. Es muy similar a Chodam.io. En esta herramienta, pues, acá tenemos que crear una cuenta. Y muy fácil. Aquí, pues, si logran ver en pantalla, dice Certificate. También podemos hacer búsquedas por IPv4 o por Host. En este caso, pues, yo hice una búsqueda por certificados. Y, pues, los resultados son sorprendentes. 1,929 certificados digitales. Estos certificados digitales, pues, deberían de pertenecer a un activo que esté expuesto en Internet. Entonces, eso es parte como de la cantidad de reconocimiento que yo puedo hacer para esta empresa. Luego, pues, algunos se dirán, eh, existen un montón de herramientas. Eh, las está ejecutando en Internet. Pero, ¿qué pasa con la línea de comandos? Pues, también hay gran cantidad, muchas herramientas que podemos ejecutar desde nuestro sistema operativo para realizar pruebas de hacking, llámese Kali Linux o el que ustedes utilicen de preferencia. Pues, en este caso, yo voy a hacer énfasis a la que nos brinda nuestra organización, que se llama Amas. Y esta herramienta, pues, es una de las mejores a las cuales nosotros podemos hacer uso de ella al momento de hacer un reconocimiento. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver un poquito más adelante el porcentaje de exactitud que tiene esta herramienta al momento de hacer búsquedas. En este caso, pues, les he colocado por aquí algún parámetro que vamos a utilizar. Vamos, y yo hice una demo por ahí para hacer una búsqueda sea pasiva. Y, pues, también comentarles que la pueden descargar. Es totalmente gratis. Entonces, solo se van a su repo de GitHub, OWASP, pleca, Amas. Oye, le instalan y listo. Bueno, pues, para ejecutar la herramienta, acá, pues, yo traté de ejecutarlo de manera pasiva, siempre para GitHub.com. Luego de ejecutar este comando, pues, tarda un poquito de tiempo. Hace toda la búsqueda de subdominios en Internet. Y, al final, pues, me muestra gran cantidad de resultados. En este caso, 35.922 Names Discovery. ¿Qué significa eso? Que esta es una de las herramientas. Algunos investigadores de Internet la han catalogado como la número uno en exactitud al momento de poder realizar una búsqueda o un reconocimiento, ya sea de un dominio o subdominio, como hemos venido hablando durante toda esta presentación. Bueno, pues, por aquí está. Ustedes investigan un poquito más. Por aquí les he puesto la fuente de este blog. Investigamos un poquito más sobre esta herramienta. Pues, podemos identificar que la han catalogado como la número uno. Miramos acá a más, en parte de OWASP, para 489 subdominios. Encuentra 489 subdominios válidos en esta cantidad de segundos. Y si miramos otras herramientas, pues, también hay otras muy conocidas en estos temas de hacking, ¿verdad? En este caso, pues, DNS RECON, DNS SEARCH, PIN SUBDOMINE, NOC, SUBBRUT, SUBFLINDER, SUBLISTER, SUBDOMI. Hay una gran cantidad de este tipo de herramientas, ¿verdad? Bueno, pues, algunas de las recomendaciones que voy a hacerles... Algunas de las recomendaciones que voy a hacer es que sigan a esta persona, se llama Nahansek. Lo pueden encontrar en YouTube, en Twitter o en Instagram. Pues, él, todos los domingos, hace un Live RECON e invita a grandes especialistas en temas de ciberseguridad, en este caso, hackers, para que hacen un Live en Twitch y te muestran cómo hacer un reconocimiento en plataformas que pagan bounties, etc. Entonces, ¿por qué les recomiendo esto? Porque aquí ustedes van a poder afinar un poco más sus conocimientos al momento de hacer un poco de RECON. Y, otra de las recomendaciones, pues, lo que queda de la semana, jueves, viernes y sábado, seguimos con el evento de Owaslatan Home, donde todavía hay conferencias y talleres. Y, pues, ustedes tienen que, en estos momentos de pandemia, lástimamente, pues, tenemos que tratar de aprovechar a aprender un poquito más y qué mejor oportunidad que la comunidad de Latinoamérica Unida, en este caso Owas, pues, está llevando a cabo este tipo de evento para que ustedes aprendan un poquito más, ¿verdad? Y, pues, no sé si tienen alguna pregunta. Creo que fue un poco rápida la charla, pues, este soy yo. Me pueden escribir un correo y hacerme alguna pregunta o buscarme en Twitter o en LinkedIn. Y, pues, yo les agradezco por su tiempo, ¿verdad? No sé si hay algún tipo de pregunta. Armando, muchísimas gracias por esta información, que siempre es muy útil a la hora de hacer pen-testing, bug-bunty, es una de las técnicas que, de pronto, están un poquito desestimadas en este momento porque la gente quiere ir derecho al root y hay unos procesos adicionales por los cuales hay que pasar para poder acortar ese problema o ese inconveniente que se tenga en el momento de la explotación. Entonces, es una de las fases, pues, reconocidas muy importantes. Por acá nos hacen una pregunta y es, ¿esa herramienta también se puede dar? ¿Pueden dar las IPs de los subdominios? No sé de qué herramientas están hablando puntualmente, pero de pronto alguna de las que mostraste, ¿no conoces alguna que dé la información de las IPs de los subdominios o algo? Sí, en este caso, DNS Dumpster, se los muestro por acá rapidito. Pues, si me muestra las direcciones IP, acá, nosotros lo podemos ver por acá. DNS Dumpster, pues, nosotros podemos identificar los Host Records A, en este caso son las direcciones IP, también lo hace AMAS, lo hace Censys, nosotros podemos identificar qué dirección IP hay detrás de un certificado digital. También, en este caso, pues, pruébense AMAS, AMAS también nos da y podemos exportar la búsqueda de reconocimiento que nosotros hemos hecho, lo podemos exportar en un archivo de texto y ahí, pues, nosotros podemos setear para que también imprima en el archivo las direcciones IP. Ok, gracias. Por acá hay otra pregunta que dice, herramientas para hacer triangulación para análisis de coordenadas. Pues, en este caso, no sé si se refiere a coordenadas de, para encontrar redes Wi-Fi, pues, si sería, en este caso, yo le recomiendo que le dé un vistazo a Wiggle. A ver... Es para identificar, pues, vamos a ver, creo que lo tengo por acá. Esta. Bueno, pues, esta herramienta, no sé si será esta, pues, aquí nosotros, esta herramienta, pues, me permite, a través del SSID, por decir así, de una red Wi-Fi, tratar de identificar las coordenadas o la ubicación de donde se encuentra esa señal de Internet. Esta podría ser una, Wiggle.net. Y la otra, pues, también Google Maps se cataloga como una herramienta de OSINT, respondiendo a la pregunta. Tenemos... Bueno, Armando, muchísimas gracias por habernos compartido, por habernos mostrado estas herramientas, estas técnicas. Espero que la gente les haya gustado.